Amarte a ti Es entregar en mi universo amor Acariciar mi sentido Con el arrullo de tu voz Cuando en uno somos dos Y si me encuentro solo Solo sin ti yo que haría El día no sería lo mismo Sin ti Alicia Cuando por fin yo te encuentre Gritaré al viento mi alegría Cada día Por estar contigo Alicia Tú, tú y yo Somos uno en el amor Tú, tú y yo Desafiando el dolor Cuando por fin yo te encuentre Gritaré al viento mi alegría Cada día Por estar contigo Alicia Amarte a ti Ver tu sonrisa en la canción Es recordar tu melodía Que vibra en mi corazón Cuando en uno somos dos Sentirte a ti Sentirte a ti Es entregar mi universo amor Acariciar mis sentidos Con el arrullo de tu voz Cuando en uno somos dos Y si me encuentro solo Solo sin ti yo que haría El día no sería lo mismo Sin ti Alicia Cuando por fin yo te encuentre Gritaré al viento mi alegría Cada día Por estar contigo Alicia Tú, tú y yo Somos uno en el amor Tú, tú y yo Desafiando el dolor Cuando por fin yo te encuentre Gritaré al viento mi alegría Cada día Por estar contigo Alicia Desafiando el destino Compartiendo el dolor Entregándonos la vida En nuestro amor Cuando por fin yo te encuentre Gritaré al viento mi alegría Cada día Por estar contigo Alicia Cuando por fin yo te encuentre Gritaré al viento mi alegría Cada día Por estar contigo Alicia